Hola, hola. Bienvenidos a un video más del estilo de Argelia. Me da muchísimo gusto que le hayas dado click a este video. Muchísimas gracias a todas aquellas personitas que ya tienen muchísimo tiempo siguiéndome desde cuando empecé allá en el departamento, cuando empecé este canal de YouTube. Se los agradezco mucho de corazón. Todavía siguen comentándome, siguen aquí viendo mis videos. Muchísimas gracias. Les mando un besote y un abrazote. Y también a ti, si eres nueva o nuevo por este canal, pues en este canal encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación. Todo eso con estilo, pero con muy poco dinerito. Se pueden suscribir. Es totalmente gratis. Le pueden poner allá en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba otro video. Y pueden aprovechar, antes de irnos al video, de tomarse o hacerse su cafecito. Miren, yo ya me traje el mío. Porque es un video largo. De hecho, es el video más largo que he hecho. Pero se los hice con mucho cariño de las renovaciones que estuvimos haciendo ya casi un año. De hecho, no van a haber algunas renovaciones. Por ejemplo, ya tenemos un año y medio más o menos en esta casa. No va a salir la renovación de cuando estuvimos pintando la pared de la sala, cuando le estuvimos poniendo las tablitas. Así es que nada más es la recopilación de casi un año que estuvimos haciendo. Espero que se queden hasta el final del video para que me comenten qué les pareció y para que me pongan ahí abajito en los comentarios cuál fue la renovación que les gustó más. Antes de irnos al video, quería mostrarles que los de perfumes Dossier nos estuvieron mandando perfumes otra vez. Siempre se los recomiendo. Son de muy buena calidad. Estos perfumes son hechos en la capital del perfume, que es Grace Francia. Así es que estos perfumes hacen inspiraciones de otros de alta gama que cuestan muchísimo más caro. Pero no por eso no son de buena calidad. Son de muy buena calidad. Tienen el aroma muy duradera. Y también si a ustedes no les gusta por alguna razón el aroma, el perfume, ustedes pueden hacer la devolución y ellos les hacen el reembolso total. No hay ningún problema. Esta garantía tienen los de perfumes Dossier. Y ahorita tienen una venta súper buena de sembrina. Ahorita que hay dinerito, que hay un poquito más de dinerito, ya sea que el aguinaldo o el ahorro. Ustedes pueden hacer una compra. Por ejemplo, pueden comprar tres perfumes y les hacen el 20% de descuento adicional, aparte de todos sus descuentos. Si compran cuatro perfumes, les hacen el 25% de descuento. Si compran cinco perfumes, les hacen el 30% de descuento. Y si compran seis, siete o ocho perfumes, les hacen hasta el 40% de descuento. Les voy a estar dejando toda la información ahí en la cajita de descripción, por si ustedes quieren ir a visitar esa página de Dossier. Y les voy a estar dejando aquí mi código de descuento adicional de Al Estilo de Argelia, que es Argelia 5. Por si quieren también comprar, ponen ahí ese código y les van a hacer un descuento adicional. Así es que aprovechen para que vayan a comprar sus regalitos y que huelan todos muy rico. Bueno, así es que nos vamos a la recopilación de las renovaciones que hemos hecho. Y también quería comentarles si ustedes allá en sus casitas se estresan a veces poquito, porque ven que pues yo hago un chorro de renovaciones, porque pues a eso me dedico, a hacer videos. Ustedes no se sientan tan mal. Ustedes enfóquense si quieren hacer una renovación, una transformación en su casa, pues sí tienen que hacer algo de esfuerzo. Tienen que empezar a ahorrar, tienen que dejar de comprar otras cosas para enfocarse y comprar pintura o papel tapiz. O si quieren hacer un gasto un poquito más fuerte, pues dedíquense en ahorrar un poquito más. O si no se puede mucho, pues un poquito más de tiempo, pero que se lleguen a hacer lo que ustedes quieren ahí en su casa para que lo disfruten ustedes. Y no nada más ustedes lo van a disfrutar, sino su familia y aparte los que vengan a visitarlos. Así es que les mando un abrazote a todas aquellas personas que están motivadas para hacerles cambios a sus casas, pero también les digo que no se me desesperen y todo es poco a poquito. Bueno, ahora sí nos vamos al video. Miren, les voy a mostrar la primera renovación que estuvimos haciendo de ya hace un año. Sí se acuerdan que esa cabecera la estuvimos haciendo ya anteriormente, ya tiene un poquito más de un año que estuvimos poniéndola, pero de lo que se va a tratar pues esta renovación de esta recámara es de cuando estuvimos pintando de color verde, también estuvimos poniendo una lámpara en color dorada y una colcha. Y pues créanme que sí se ve diferente porque también estaba descarapelada la pared en la parte de arriba y también estuve cambiando la colcha, esa peludita, porque aquí era todavía invierno y ya iba a entrar así como un poquito más el calorcito, ya iba a empezar la primavera, así es que le hicimos ese cambio de la pintada. Miren, aquí acuérdense, les voy a poner así unos poquitos cachitos de lo que estuvimos haciendo, que le estuvimos cambiando el color a esa pared, de hecho ahí se ve también poquito el color gris de la otra, ya ahí no lo van a ver, pero acuérdense que lo estuvimos pintando también de color blanco, toda la pared blanca ahí en donde está la cabecera falsa. Y también le pusimos pues un cortinero, le estuvimos pintando para que se viera en tono dorado y aquí miren, así quedó esta renovación que a mí me encantó porque resalta muchísimo la cortina y también sí me gustó también poner la cabecera falsa a un lado también de la pintura de color blanco, sí resaltaba muchísimo. Miren qué bonito quedó, acuérdense que pues tenemos un video especial de cada video que están viendo por aquellas personitas que pues están llegando, si les interesa o si les gusta cómo hicimos realmente el paso a paso, ustedes pueden entrar a mi canal y pueden buscar ahí los videos correspondientes a todos los que voy a estar subiendo y también voy a tratar de dejárselos ahí en la cajita de descripción para que entren a ver estos videos. Este es la renovación cuando estuvimos poniendo esta lámpara en tono dorado y todavía tengo pendiente que quiero hacer un sorteo para regalarles tengo una lámpara exactamente igual para regalárselas y mandárselas hasta donde vivan pero ya próximamente, no he tenido tiempo de hacer eso pero próximamente a lo mejor le voy a poner otras cosas ahí para el paquete para que sean un poquito más de cosas, ya sea perfumes dossier o algo así. Y de la recámara, pues ya me los traje para acá, para el baño esta es la segunda renovación que estuvimos haciendo a lo mejor no están bien enumeradas pero son las que hemos hecho a lo largo de casi un año miren, así estaba acuérdense que decidimos quitar ese azulejo aquí no vamos a poner papel tapiz aquí pusimos azulejo y pues fue un rollo porque acuérdense que esta casa pues es de segunda mano ya le hacía bastante falta o bastante trabajo pero pues ahí se lo hemos ido haciendo ahí poco a poquito así estaba de hecho le dimos como una manita de gato en la parte acá donde está el lavabo en donde tenemos también la taza del baño le pusimos papel tapiz y también lo pintamos y pintamos también ese mueblecito y pues ya se veía muy bonito pero pues se nos metió en la cabeza que teníamos que arreglar también la parte de la regadera y aparte también queríamos poner una regadera de esas inteligentes que nos la estuvieron mandando nos la estuvieron regalando ahorita se las voy a estar mostrando pero pues sí fue un rollo porque también aquí le dije a mi esposo que me quitara el cancel ya no quería el cancel y aquí es lo único que mi esposo está haciendo porque ya después vino una persona a quitar todo el azulejo de hecho fue un rollo eso es a lo que le tenemos miedo al momento de renovar y más adentro de la casa de uno porque se hace un tiradero y se levanta mucho polvo pero pues ni modo a veces se requiere y también aprovechamos para que nos quitaran también el piso de acá donde tenemos el lavabo y también quitamos el papel tapiz para que sea una transformación pues diferente porque al momento miren ya me quitaron todo el azulejo de hecho aquí les grabé poquito este video de cómo quedó miren ya quedó ya una tapia en mi baño pero pues ahorita les voy a enseñar ya cómo quedó el piso miren me encantó y aprovechamos también para ponerle el piso en la parte de acá donde está el lavabo y ya después nada más vamos a pintar en tono blanco o también le voy a poner papel tapiz pero uno que combine para que sea el protagonista el azulejo ese tipo madera y pues ya también le quitamos el papel tapiz se ve algo feo de hecho este es un una renovación todavía que nos falta todavía por terminar pero la renovación que estuvimos haciendo aquí pues fue la de definitivamente el piso y el azulejo y también pues todo el azulejo de la regadera y también pues estrenamos regadera les voy a mostrar la regadera acuérdense que que cuando estuvimos haciendo les estuve mostrando el video de la regadera que les quede mal así quedó miren toda faltada la regadera esta es la regadera la la que me estuvieron mandando es de esas digitales está muy padre y también tuvimos que contratar a un a un plomero que viniera y nos arreglara bien la tubería para poder instalarla bien y ya mi esposo ya nos dejó todo ahí instalado para que mi esposo nada más la pusiera mi esposo aquí le está poniendo también los cables porque es de luz LED y también ahí se ve la temperatura ahí digital pero cuando estuve haciendo el video que les mostré el video estaba se había ido la el agua y estaba regresando y no teníamos como que mucha presión y de hecho les dejé pendiente el video de cómo se ve la regadera con esas luces y no he hecho todavía el video completo porque todavía me falta pintar todavía me falta terminar este baño pero ya se los voy a mostrar les voy a mostrar también cómo se ve de noche aquí ya mi esposo me lo está poniendo de hecho duramos una semana una semana sin baño y nada más tengo un baño o sea tengo dos baños pero el otro es medio baño pero nada más un baño con regadera imagínense la batalladera que teníamos nos teníamos que bañar con amigos familia y todo eso pero por fin ya me la pusieron después de una semana y aquí mi esposo estuvo haciendo los honores para enseñarles que tenía psicofunciones y que prendía las luces y todo pero nada que por la presión pues no les pude mostrar cómo se veía pero ya miren ya después les tomé este video para que vean cómo prenden las luces y cómo se pone ahí la temperatura ahí digital y la verdad ya tengo tiempo con esta regadera se la recomiendo me la mandaron los de Vébor pueden meterse a la página ahí de Vébor México se me hace que esa sale como en 2700 pesos y también hay Vébor Estados Unidos si viven en Estados Unidos pueden meterse también ahí a la página vienen muchas cosas bien padres así quedó y miren de noche pueden apagar las luces y nada más con esas luces les da basto les voy a mostrar cómo se ve de noche o cómo se ve con las luces apagadas ya de noche para que vean cómo resaltan esas luces se ve muy relajante bueno esta es es la otra renovación del baño que todavía está inconclusa que todavía nos faltan pero así quedó esta renovación del azulejo el piso y la regadera ahora sí ya les voy a mostrar la otra renovación y ahora ya nos venimos aquí para el área de las escaleras el pasillo acuérdense que pues no le habíamos hecho nada a esta pared ya habíamos hecho otros proyectos pero teníamos muy descuidada esta parte no le habíamos puesto ni un cuadro ni nada acuérdense que les mostré bien cómo estaba la parte acá de arriba miren cómo se ve ahí pelón a mucha gente le gusta que se vea así pues que no se vea nada pero la verdad a mí sí no me convencía del todo yo sí quería ponerle algo así es que pues que le puse pues lo que me encanta que es el papel tapiz y aproveché también para ponerle una lámpara nueva aparte porque estaba fundido ese foco y pues aprovechamos para cambiarle el foco y todo lo demás miren así se ve el antes de esta subida de las escaleras y pues nos pusimos ahí manos a la obra a comprar ese papel tapiz y como les digo a lo mejor me van a estar preguntando Argelia dónde compraste ese papel o dónde compraste esa lámpara son varios videos que les voy a estar pasando y pues no puedo a veces no tengo toda la información para ponérselas ahí en un comentario pero ustedes pueden entrar allí a mi canal y pueden ahí ver los videos y ahí les dejo detallado les dejo los links siempre trato de dejarles todo para si ustedes se les antoja y quieren recrearlo allá en su casa pues bien puedan hacerlo también acuérdense que hicimos las ventanas falsas de color negro para ponerlas allí en la en la subida de las escaleras o en la bajada como sea pero pues fue un proyecto muy muy padre y muy motivador porque con ese papel tapiz ah cómo cambió cómo cambió aquí mi esposo está de detalloso con pues válgame la redundancia con los detalles que le tiene que que quedar bien porque no es cualquier cosa poner papel tapiz tiene que llevar su secuencia tiene que pegarse bien yo pensaba que era muchísimo más fácil porque como les he comentado en otros videos a mí a veces se me hace las cosas que son fáciles pero ya cuando mi esposo las está haciendo créanme que sí es muy difícil y sí ha durado días para que quede bien para que quede exactamente bien porque de poner cualquier papel tapiz pues cualquiera lo puede poner pero bien pues ahí sí se requiere algo de de paciencia o mucha paciencia pero miren así quedó así quedó después de la renovación después del trabajo que estuvimos haciendo miren resalta muchísimo es color blanco con ese tono negro me encantó porque se ve como que más amplio con esos espejos y también pues le pusimos allá un un adornito que compré allá de segunda mano ahí que se alcanza a ver ahí es una rueda de madera que la compré hasta estaba como color azul como manchada y no me gustaba pero le puse ese tono negro y quedó perfectamente y aquí vamos para arriba para enseñarles cómo se ve de la parte de arriba cómo se ve hacia abajo miren qué bonito se ve a mí me encantó y como les digo pueden ponerme ahí abajito en los comentarios cuál fue la renovación que más les gustó a ustedes la del baño la de la recámara la parte de afuera o la de aquí de las escaleras y miren también les voy a mostrar miren este es el el que les digo que es una rueda de madera que está muy en tendencia porque allá en el paso texas venden unas y venden súper caras esas ruedas y a mí me costó a 30 pesos y yo nada más compré una pintura y quedó como si la hubiera comprado nueva miren así quedó y también les voy a enseñar cómo también cambiamos la lámpara en esta ocasión en esta renovación también estuvimos poniéndole una lámpara nueva que se ve así muy estilo farmhouse se ve así como si fuera la parte de afuera y las ventanas falsas y su lámpara de la parte de arriba y se fijan si da bastante bastante luz bueno ahora sí ya nos vamos a pasar a la siguiente renovación ya que andamos ya que andamos también por el área aquí de las escaleras miren también les voy a mostrar esta renovación que estuvimos haciendo de la puertita plegable de aquí de la parte de abajo de las escaleras acuérdense que ahí tengo todo el chinchero de todas maneras todo lo tengo les voy a mostrar cuando estuvimos poniendo también esa puerta plegable para que vean cómo se ve de diferente mi esposo aquí se aventó también él no sabe poner eso bien del chirrag y todo eso pero se aventó y aparte pues era un rollo eso cuando digo que un rollo era mucho trabajo porque la puerta plegable estaba muy grande y tuvo que cortarla así es que tuvo que quitarle también los imanes para hacerla un poquito más chiquita y también para ponerla en la parte de abajo de las escaleras era muy difícil porque pues no hay un marco mi esposo se tuvo que ingeniar ahí poner un marco para ponerlo y aquí pues si batalló bastante de hecho ya por un poquito decía pues ya no pongo nada porque así así nos ha pasado en las renovaciones no crean que es tan fácil ya muchas veces queremos tirar la toalla y a veces decimos no es que no salen y muchas veces hemos quitado y hemos tirado otra vez para volver a poner pero pues ni modo así se hace y más que uno no es profesional en hacer ciertas cosas pues tiene que que aguantarse mi esposo aquí batalló bastante pero re bien que valió la pena aquí le puso el pedacito de chirac y también aquí compró material especial para poder taparle bien y ya como habíamos puesto la puerta pues ya no la podía quitar miren ahora les voy a mostrar ya como se ve ya puesta esa puerta cambió muchísimo luce bastante y miren como estaba el antes de pues del chinchero así entraba la gente y volteaba a mano izquierda y veía y todo veía las cajas y veía el papel y todo y pues si nos sirvió bastante era algo como que un foco ahí la vista se iba aunque uno no quisiera pero pues esa puertita nos ayudó bastante y si le caben muchas cosas a pesar de que es un espacio muy pequeño y si le sacamos el provecho miren ahora el después de la puerta como se ve bonita y ese tono muy bonito que tiene así como de madera texturizada esa también la conseguimos en el Home Depot y como les digo vayan allá a mis videos para que vean si quieren saber dónde compramos exactamente las cosas y qué compramos miren aquí ya se ve bien bonito el reflejo en la ventana falsa se ve el reflejo de la puerta y pues acuérdense esas ventanas falsas también las hicimos aquí en el canal miren qué bonita se ve ya la decoración como que resalta más y ahora sí se ve muy bonita en la parte de las escaleras ya le dedicamos ese tiempo aquí a las escaleras y sí que dio el cambiazo bueno ahora sí nos vamos a la siguiente renovación y ya nos brincamos a la siguiente renovación que es en la parte de afuera aquí en el pasillo de la parte de afuera en donde les digo que a lo mejor quiero poner la lavadora y la secadora todavía no me decido pero miren esta renovación pues aquí no hubo ni pintura ni papel tapiz ni nada pero mi esposo me estuvo poniendo esas lámparas solares que la verdad pues fue un rollo se ve sencillo el trabajo pero tuvo que subir hasta arriba tuvo que taladrar atornillarme bien para poder ponerlas pero al último así quedaron y me encantan porque al momento de pasar se prenden aquí les voy a mostrar miren cómo se ven al momento de yo pasar pero también tienen la opción de que si si las quieren tener siempre prendidas en cuanto se oscurezca pues así las pueden dejar pero así a mí me encantaron ahora sí nos pasamos a la siguiente renovación ya que andamos acá en la parte de afuera también les voy a mostrar otra de las renovaciones que me encantaron que estuvimos haciendo en estos meses pues fue la del patio acuérdense cómo estaba aquí se los estoy mostrando ya bien limpiecito y todo fue cuando pusimos las lámparas pero pues nos hacía falta ese piso y también ponerle el cemento o enjarrar enjarrar es eso ponerle cemento que se vea lisita las paredes eso es lo que estuvimos haciendo bueno sí tuvimos que pagarle a una persona para que nos vinieran a enjarrar porque pues sí tiene que venir una persona que sepa hacer ese tipo de trabajo y también tuvimos que pagarle a otras dos personas para que nos vinieran a poner el piso así es que nada más nosotros lo que estuvimos haciendo en esta renovación pues fue pintando aquí nada más les estoy pasando cuando estuvimos poniendo las macetas y también pusimos un comedor de jardín aquí yo ya ando bien emocionada porque ya está haciendo mucho calor ahí en ese momento y ya queríamos aprovechar el patiecito para estar frescos para relajarnos así es que nada más les estoy mostrando la decoración que estuvimos poniendo acuérdense que el comedorcito este que estuvimos comprando y también pues las plantitas que hacen mucho la diferencia quiero poner más pero pues apenas estamos empezando acuérdense que también esas sillas también las estuve pintando porque las estuvimos comprando en color gris y pues con la decoración sí que cambió bueno ahora sí ya les voy a mostrar ya cómo quedó el antes y el después de la transformación del patio de la transformación de la transformación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues todavía se ve más bonito. Bueno, así quedó. Ahora sí nos vamos. Ahora sí con la siguiente renovación que estuvimos haciendo. También en la parte de afuera. Pero ahora en la parte de enfrente de la casa. La siguiente renovación, pues también andamos acá en la parte de afuera. Miren, así estaba el frente de mi casa. Acuérdense que tenía las rejas, esas tenía el portón. Y así estaba, así nos entregaron la casa en esas condiciones. Y pues tuvimos que tomar una decisión de pintarla la casa o poner el piso. Y la verdad, primero decidimos pintarla. Y ya después, más adelante, poner el piso. Porque también el piso también le hace falta. Pero la verdad, no me gustaban esas rejas, ese portón. Quería así como que el espacio abierto. Sí hubo como varias controversias. Porque muchas de ustedes no les gustó que quitara el portón y que nada más lo pintara. Pero la verdad, pues yo sé en dónde vivo y por eso lo quité. Y ya que andábamos quitando cosas, pues también le dije a mi esposo que me quitara el sprint de aquí de la puerta. Ya casi no se utilizan esos sprines. Y estaban algo anticuados el sprint de la puerta y el portón. Por eso tomamos la decisión de quitarlos. Pero créanme que a lo mejor, más adelante, a lo mejor pondré portón. No sé, pero así me gusta y así estoy súper fascinada. Y sí, tengo mucha seguridad en mi puerta. Y también, pues aquí hay mucho cuidado en eso. Es un fraccionamiento privado y hay muchas cámaras y todo eso. Así es que no hay problema por ese lado. Y miren, mi esposo, pues también me está pintando aquí bien la puerta. Nosotros pintamos nada más las bardas en color blanco. Y también un poquito la parte de enfrente, la parte de arriba. Porque pues el señor, el que nos estuvo pintando la casa, fue un trabajo muy difícil porque pintar una casa de dos pisos, imagínense, y luego están las temperaturas súper altas. Fue un trabajo difícil, pero le quedó muy, muy bonito, muy bien al señor que nos estuvo pintando la casa. Y también, pues estuvimos comprando esta lámpara allá en el Walmart del Paso para ponerla aquí en la parte de afuera, aquí en un lado de la puerta. Se ve muy bonita, se ve muy bonita en la decoración. Y aparte, pues es una lámpara solar. No se utiliza electricidad. Y pues ahí no necesitamos conectar ningún cable ni nada. Nada más era poner esa lámpara. Y re bien que le quedó al estilo que yo quería. Y pues me gustó mucho. Bueno, ahora sí les voy a mostrar ya cómo quedó la fachada de mi casa. Y pues me gustó mucho. Y pues me gustó mucho. Y pues me gustó mucho. Bueno, así quedó. A mí me encantó. Y si piensan que esta es la última renovación que estuvimos haciendo, no, todavía nos falta. Así es que quédense hasta el final para que vean todas las renovaciones. Todavía falta la renovación también de la cocina, de la barrita. Y también del polarizado que estuvimos poniendo también ahí en la ventana. Bueno, ahora sí ya seguimos con la siguiente renovación. Bueno, les voy a enseñar la siguiente renovación que de hecho son dos. Que les voy a estar mostrando la de la barrita. Y también cuando pusimos el polarizado de aquí de la cocina. Acuérdense que esa barrita yo se la compré a una amiga. Bueno, primero yo se la vendí a ella. Yo la tenía allá en el departamento. Después la volví a comprar porque ella no la quería. Y pues acuérdense que yo tenía otra barrita y las estuvimos también renovando. Tengo varios videos de las renovaciones, pero al último me quedé con esta. Y le pusimos el papel tapiz para que combinara con la cocina. También los gabinetes tienen este papel tapiz en tono blanco que me salió muy bueno. Y también le pintamos las jaladeras en color negro. Y al último les voy a enseñar después de estas dos renovaciones cómo quedó la barrita. Porque también les voy a mostrar la ventana antes de polarizarla. Con ese polarizado que le estuvimos poniendo que se ve así como espejo. Pero pues sí le estuvimos dando su buena limpiada para poner ese polarizado. Que les digo que es muy minucioso. Mi esposo batalló bastante y más porque son los cuadros pequeños. Pero miren, así se ve el antes de cómo se veía sin el polarizado. De la parte de adentro y de la parte de afuera. Ahora sí, pues ya mi esposo me estuvo poniendo muy minuciosamente ese polarizado. Porque tiene su chiste y mi esposo sí que batalló. Pero re bien que valió la pena. Aquí estuvo en cuadrito por cuadrito. De hecho estuvo pensando si quitaba mejor todos los cuadros para ponerlos más fácil. Pero vio que se le llenaba poquito de burbujitas. Así es que decidió ponerlos así. Cortándolos casi casi a la medida. Y si se pasaba poquito, pues con una navajita. Y otra cosa también que batalló mucho para despegarlo. No sé por qué. Pero sí se batalló bastante. Pero bien que valió la pena. Bueno, ahora sí ya les voy a mostrar cómo quedó la barrita. Y cómo quedó también el polarizado de esa ventana de la cocina. ¡Gracias! 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 Bueno, así quedó la renovación de la barrita. Y de la ventana de la cocina con ese polarizado. A mí me encantó. Y la barrita, pues miren, quedó como nueva. Y como siempre les digo, pues con el papel tapiz o con la pintura. Ustedes pueden personalizar sus muebles. Y nadie va a tener unos iguales que ustedes. Bueno, al menos que también compren papel tapiz. Yo no me siento mal si quieren copiarme todo lo que quieran. Después vuelvo a cambiarlo otra vez. Miren, así quedó. Y bueno, todavía falta el último. La renovación de los gabinetes de la cocina. Ya es lo último que les voy a estar mostrando. La última renovación que estuvimos haciendo. Ya para cerrar este video. Yo les dije que era largo. Y sí que fue muy largo. Bueno, la siguiente y última renovación que estuvimos haciendo. Ustedes también la vieron ahí en el canal. Los que están al pendiente de los videos. Pero si ustedes tienen curiosidad, como les digo. Y no han visto estos videos. Métanse a mi canal. Y busquen todos esos videos de esas renovaciones. Está el paso a paso. Y cómo empezamos. Y cómo lo hicimos. Y cómo todo. Y editando ese video, pues me di cuenta de que sí trabajamos bastante. Y mi esposo me echó la mano bastante. Muchas gracias a mi esposo. Porque siempre está ahí, pues ayudándome. Siempre lo que se me ocurre. Y siempre lo que le digo que si lo hacemos. Pues él también dice, pues bueno, vamos. Así es que quiero agradecerle mucho a mi esposo. Por el apoyo siempre que me da en mis videos. Y en la casa para que se vea más bonito. Lo amo mucho. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y también muchísimas gracias a ustedes. A cada uno de ustedes que me apoya con su like. Y con su comentario. Se los agradezco mucho de corazón. Porque gracias a ustedes, pues está creciendo este canal. Y pues vamos a seguir, primeramente Dios. El próximo año. Haciendo este tipo de videos. Decoraciones, renovaciones y todo lo demás. Así es que si piensan que esas fueron todas las renovaciones que tenemos. Pues no. En el próximo video les voy a estar mostrando la última renovación que vamos a estar haciendo. Y también es aquí de la parte de la cocina. Así es que muchas gracias por llegar hasta el final de este video tan largo. Les mando un besote y un abrazote. Que Dios me los bendiga mucho y me los cuide. Y hasta luego y hasta la próxima. Y que Dios me los bendiga siempre. Y que Dios me los bendiga siempre. Y que Dios me los bendiga siempre. Y que Dios me los bendiga siempre.